Navidad Pesebre y flor de coco Aromando el azayén Y una cunita de paja Para el niño de Belén Y una cunita de paja Para el niño de Belén Navidad de mi hermosa Al niño que va a venir Y en Bellara le llamamos En el dulce Guaramil Navidad de mi hermosa Al niño que va a venir Y en Bellara le llamamos En el dulce Guaramil Navidad de la esperanza Y la fe del foliajú En un tiempo de bonanza De la mano de Jesús Formosa se vuelve canto Porque llega el mitaí Que será pan en la mesa Para dar y compartir Que será pan en la mesa Para dar y compartir Navidad de mi hermosa Al niño que va a venir Y en Bellara le llamamos En el dulce Guaramil Navidad de mi hermosa Al niño que va a venir Y en Bellara le llamamos En el dulce Guaramil En el dulce Guaramil En el dulce Guaramil En el dulce Guaramil Queβα con amor ¡Suscríbete al canal!